Ha pasado ya más de dos meses desde que Vicente Fernández tuvo un percance al caerse en su rancho Los Tres Potrillos. Desde ese momento, él tristemente ha permanecido hospitalizado. Su estado de salud ha tenido muy pocos avances, por lo que el cantante aún depende de un respirador artificial. La familia de Vicente Fernández dio a conocer un nuevo comunicado, dando a conocer su actual estado de salud. Vicente aún continúa internado en el mismo hospital, en Guadalajara-Jalisco desde el mes de agosto. En este nuevo comunicado se puede leer lo siguiente. Desde su ingreso hospitalario en el mes de agosto, nos ocupamos en la atención médica multidisciplinaria para mejorar el estado de salud del señor Vicente Fernández. Su familia ha estado a su lado en este proceso de enfermedad desde su ingreso hospitalario, mismo que ha limitado su calidad de vida y ahora dependiente en forma continua de cuidados especializados de la salud. Cada día que pasa, los rumores acerca del estado de salud de Vicente Fernández aumentan más y más. Por eso, cada vez que sale uno nuevo, la familia del cantante sale a aclarar si esta información es cierta o no. De una manera regular, cada semana, la familia presenta un nuevo comunicado. En esta ocasión, tristemente se habló de un nuevo contratiempo en los nervios periféricos del cantante. En el comunicado podemos continuar leyendo. El proceso de su enfermedad requiere de un programa de rehabilitación física especial que incluye terapia de deglución, terapia física y pulmonar. Su condición neurológica superior es íntegra, interactuando con el personal médico y su familia. Su condición cardiovascular sin alteraciones, derivado de su enfermedad aún dependiente de apoyo en la respiración, ha presentado inflamación de vías respiratorias por proceso ventilatorio prolongado. Cabe señalar que su proceso de recuperación derivado del daño a sus nervios periféricos es muy, pero muy lento. De acuerdo con este reporte, el conocido Charro de México, por el tipo de enfermedad que tiene y por las secuelas, se mantiene en un estado llamado estacionario, en el cual los doctores no encuentran una mejoría palpable. Esta parte del comunicado preocupó muchísimo a los fanáticos del intérprete, ya que dijeron, por el tipo de enfermedad y secuela presentados hasta el momento, lo han mantenido en un estado estacionario, con una progresión lenta, por lo cual no muestra cambios trascendentes en su estado de salud. A pesar de absolutamente todo lo que tienen en contra, cada miembro de la dinastía Fernández mantiene la confianza de una recuperación total del patriarca. Aún así, en este comunicado quisieron hacer énfasis en que el cantante aún requiere de ventilación asistida. Para finalizar, ellos mencionaron, muy dependiente de ventilación por medio de tracheostomía, su esfuerzo respiratorio aún es débil. Está generado por la misma enfermedad que afectaron sus nervios periféricos. De igual manera, a través de redes sociales, el hijo de Vicente Fernández, el también cantante Vicente Fernández Jr., salió a aclarar la noticia que, supuestamente, la revista TV Notas aseguraba era cierta. En esta se mencionaba que el cantante ya tenía muerte cerebral. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!